Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Hortado, soy representante de Bolivia y estoy participando en el Miss Universo. Estoy muy feliz de tenerlo a Chi como uno de los patrocinadores oficiales. En estos momentos utilicé el fijador, lo cual dejó mi cabello con un buen brillo y un buen volumen. Muchas gracias, Chi.